Llega en una esquina de la empresa de oro, el Eus Alemán Gómez. Cuando yo en Gómez nos va a dar una oportunidad, el Eus Líder Gómez. El Eus Líder Gómez, y ya será el final de la pantalla, Eus Líder Gómez. Podemos dar un día en su compañero, con el asiento para evitar algún problema, para evitar un accidente. Para evitar un accidente, el único que viva el Eus Líder Gómez. 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 El Eus Líder Gómez debe tardogerse. B gota, como dermitお願いします, Aca mis hermanitos aquí volverán. Aca, mi mamito, aca mis hermanitos aquí. A su pulso, dedo. ¡Vamos! 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 ¡Corten! ¡Venga, cero! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡A eso, monó! ¡No! 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 ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, viejos! ¡Ven! 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 ¡Cuatro! ¡Ven! 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 ¡ torch! ¡Ven! 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 ¡Ostras que tienen un pos um! ¡Felicariado! ¡Ven! ¡Pajo las manos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Esparco! 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 ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Esparco! ¡Estamos lindos! ¡Aquí tienes! ¡Vencio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una, dos, tres y tres y un saludo. ¡Espera, no! ¡Bien, bolto, bolto, bolto! ¡еры,еры Montero! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Instwald!, ¡está! ¡Eso es! ¡Eso es! El nuevo campeón del tercer mes, M.W.A. Félix. ¡Bravo! 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 M.W.A. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!